¡Hey! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy aprendí una nueva palabra. Valido. Es el sonido que hacen las ovejas. Sí, sí. ¡Majajajaja! ¡Majajajaja! Lo aprendí en el cuento que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Pedro y el lobo. De Sopo. Vamos a escucharlo. ¡Majajajaja! Érase una vez. Un pequeño pastor, alegre y juguetón, llamado Pedro. Se pasaba la mayor parte de su tiempo paseando y cuidando de sus ovejas. ¡Majajajaja! ¡Majajajaja! En el campo de un pueblito. Todas las mañanas, muy temprano, hacía siempre lo mismo. Salía a la pradera con su rebaño y así pasaba su tiempo. Muchas veces, mientras veía pastar a sus ovejas, él pensaba en las cosas que podía hacer para divertirse. Como muchas veces se aburría, un día, mientras descansaba debajo de un árbol, tuvo una idea. Decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente del pueblo que vivía por allí cerca. Se acercó a la aldea y empezó a gritar. ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! ¡Se quiere comer a mis ovejas! La gente del pueblo tomó todo lo que tenía a la mano y se fue a auxiliar al pobre pastorcito que pedía ayuda, claro. Pero cuando llegaron allí, descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor. Que se deshacían risas por el suelo. ¿Ustedes creen? ¡Los engañé a todos! ¡Se la creyeron que no hay ningún lobo! Los aldeanos se enfadaron y decidieron volver a sus casas. Cuando se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que se puso a repetirla. Y cuando vio a la gente suficientemente lejos, volvió a gritar. ¡No, no, no, no! ¡No se vayan! ¡Socorro! ¡Ahora sí, ayúdenme! ¡Viene el lobo! ¡Es en serio! La gente, volviendo a huir, empezó a correr a toda prisa, pensando que esta vez sí que se había presentado el lobo, pero ¡sá! Y que realmente el pastor necesitaba de su ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por los suelos. Otra vez, riéndose de ver cómo los aldeanos habían vuelto a auxiliarlo. ¡Ay! Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más y se marcharon terriblemente enojados con la mala actitud del pastor. Y con aquella situación, claro, realmente indignados, regresaron a sus casas. No entendían cómo alguien podía gastar unas bromas tan pesadas y de tan mal gusto. Y el pastorcito, fíjense, no se sentía arrepentido de ninguna forma. El verano llegaba a su fin y Pedro seguía, día tras día, acompañando a sus ovejas al campo. ¡Meh! 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 Las jornadas pasaban lentas, lentas, lentas Y necesitaba entretenerse con algo que no fuera a oír válidos Que es el sonido que hacen las ovejas Una tarde, entre bostezo y bostezo Pedro escuchó un gruñido detrás de los árboles Se frotó los ojos y vio un sigiloso lobo que se acercaba lentamente a sus animales Asustadísimo, corrió hacia lo alto de la colina Y comenzó a gritar como un loco ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Ahora sí es en serio! ¡Se va a devorar a mis ovejas! ¡Auxilio! Pero sus gritos fueron en vano Ya era bastante tarde para convencer a los aldeanos de que lo que decía era verdad Los aldeanos, habiendo aprendido de las mentiras del pastor Esta vez se hicieron de oídos sordos ¿Y qué ocurrió? Pues que el pastor vio como el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas Mientras él intentaba pedir auxilio una y otra vez ¡El lobo! ¡De verdad! ¡Ayúdenme! ¡El lobo! Pero los aldeanos siguieron sin hacerle caso Mientras el pastor vio como el lobo se comía unas cuantas ovejas Y se llevaba otras tantas para la cena El lobo se había llenado Y pidió para llevar Y Pedro se quedó sin poder hacer nada ¡Absolutamente! Y fue así que el pastor reconoció que había sido muy injusto con la gente del pueblo Y aunque ya era tarde, se arrepintió profundamente Y nunca más volvió a burlarse ni a mentirle a la gente Se dio cuenta que, cuando dijo la verdad Ya nadie le creyó Y colorín colorado Pedro sin ovejas Se ha quedado Uy ¿Ustedes qué opinan de la lección que aprendió el día de hoy, Pedro? Díganlo en los comentarios Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube Nos vemos la próxima semana para otro Tiempo de Historias ¡Suscríbete al canal!